Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Skorvo y este es mi universo. Antes de comenzar el video quería advertirles que este contiene spoilers, así que si van a seguir viendo queda bajo su responsabilidad. Hoy hablaremos del capítulo número 12 de los Power Rangers Dino Super Charge, nombrado Atrapando Algunos Rayos. El episodio introduce a la abuela de la señorita Morgan, llamada Betty. Betty es tan brillante como Kendall y también tiene interés por los artefactos antiguos. Así que trae a los grandes letras como regalo al museo. Kendall es muy fría con su abuela y rechaza el regalo. Todos los rangers encuentran extraños a los lentes, excepto Koda que recuerda haberlos visto en otras partes. Él recuerda que los lentes pertenecían a su abuelo y lleva a los rangers a la cueva donde antes era su hogar. Dicho abuelo era el líder de un clan que era reverenciado por todos. Lo que él dijera se haría. Él advirtió no cruzar una línea hecha de piedras porque podría traer la destrucción del mundo. Los rangers insisten que Koda no debería creer en cosas así y lo hace cruzar la línea. Koda lo hace y se sorprende que no pasa nada. Es pulando la cueva y encuentra una puerta sellada con un colmillo que probablemente es de un mamut. Chase y Riley abren el sello y un monstruo escapa. Los rangers pelean contra el monstruo pero es demasiado fuerte para ellos. El monstruo pone a los rangers en un modo verano polarizando los rayos del sol. Excepto a Koda y a Kendall. Koda recuerda porque su abuelo les advirtió de cruzar la línea. Y Kendall quiere saber cómo revertir el efecto. Entonces estos dos regresan al laboratorio para usar la lente de la abuela de Koda para revertir el efecto. Kendall toma la ayuda de Koda para descifrar las pinturas de la cueva con instrucciones de cómo derrotar al monstruo. Esto reúne todas las partes pero el dispositivo no funciona. Entonces Kendall recuerda que la única persona capaz de resolver un problema era su abuela Betty. Mientras tanto la abuela está sorprendida de encontrar a todos en modo de vacaciones. Kendall la encuentra y le pide ayuda. La abuela se pone emocional y recuerda que la última vez que Kendall le pidió ayuda fue para atarse los zapatos. La abuela va al laboratorio y repara brillante y exitosamente el dispositivo. Regresando a todos en el Dino Café a la normalidad. Mientras que los rangers siguen celebrando y disfrutando de su tiempo libre. Por otro lado Hegel está furioso y quiere saber por qué el monstruo hizo algo que no ordenó. Loafer dice que fue su gemelo. Este gemelo es Leisure. Hegel le ordena a Fury tomar la energía más de los rangers ya que están jugando y no lo notarán. Pues Andra y Curio deciden tomar el asunto en sus manos y buscar a los rangers. Los rangers los cansan bailando hula y cantando. Koda llega al lugar para regresar a los rangers a la normalidad y para evitar que se roben sus energías. Koda pelea solo y los rangers dicen que han encontrado una manera super cargada de divertirse. Así que se transforman pero en vez de ayudar a Koda se ponen trajes de gula. Kendall toma el control del Plesiosaur y pelea contra Leisure. Lo destruye y hace que los rayos del sol sean normales otra vez. Los rangers regresan a la normalidad y pelean con el gemelo del monstruo y lo destruyen. De regreso en el laboratorio el ranger plateado contacta a los rangers y les informa acerca de la energía más oscura. Él encontró la ubicación y puede destruirla. Si es que él tiene el poder y los Zors de los rangers. Kendall al principio se niega pero luego acepta ya que no hay otra opción. Y comienza el proceso. Bueno gente hasta acá el video y si les gustó exprésenlo dejando un me gusta. Si te gustó este video podrás encontrar más en mi canal. O si te gusta conocer más de los próximos episodios quédate al tanto de mi canal que en cualquier momento subiré el próximo. Muchas gracias por ver el video. Los saluda Universo Jorbo.